Aquí tienes 20 preguntas curiosas y sus respuestas. Número 1. ¿Por qué el mar es azul? El mar parece azul porque el agua absorbe los colores de la luz solar en diferentes grados. El azul es el color que se dispersa y refleja más hacia nuestros ojos. Número 2. ¿A qué es una nebulosa planetaria? Una nebulosa planetaria es una nube de gas y polvo que se forma cuando una estrella similar al sol expulsa sus capas exteriores al final de su vida. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre meteoros, meteoritos y meteoroides? Un meteoroide es una pequeña roca o partícula en el espacio. Cuando entra en la atmósfera de la Tierra y se quema, se convierte en un meteoro. Si sobrevive y llega al suelo, se llama meteorito. Número 4. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. Está compuesta por átomos y puede existir en diferentes estados, sólido, líquido, gas y plasma. Número 5. ¿Cuál es el animal terrestre más fuerte en relación a su tamaño? El escarabajo rinoceronte puede levantar objetos hasta 850 veces su propio peso, lo que lo convierte en uno de los animales más fuertes en relación a su tamaño. Número 6. ¿Por qué las estrellas no se ven de día? Las estrellas no se ven de día porque la luz del sol es mucho más brillante y dispersa la luz en la atmósfera, ocultando las estrellas. Número 7. ¿Qué es el anpolimórfico? El anpolimórfico se refiere a la variación en la secuencia de ADN entre individuos, lo que puede llevar a diferencias en la apariencia y función biológica. Número 8. ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa? Los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos que orbitan el sol, principalmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Los cometas son cuerpos helados que orbitan el sol y desarrollan una cola brillante cuando se acercan al sol debido a la sublimación del hielo. Número 9. ¿Qué es el viento solar? El viento solar es una corriente de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, emitida por la corona del sol y que se desplaza a través del sistema solar. Número 10. ¿Por qué los pájaros migran? Los pájaros migran para encontrar mejores condiciones de alimentación y reproducción, escapando de climas adversos y buscando áreas con abundante comida y lugares seguros para anidar. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor dale a me gusta para que el contenido le llegue a más persona, continuamos con la prengutas. Número 11. ¿Por qué las abejas bailan? Las abejas bailan para comunicar a sus compañeras la ubicación de fuentes de alimento como flores ricas en néctar. Número 12. ¿Qué es un agujero blanco? Un agujero blanco es una hipotética región del espacio-tiempo que es lo opuesto a un agujero negro, en lugar de absorber materia, la expulsa. Número 13. ¿Por qué los caracoles tienen conchas? Los caracoles tienen conchas para proteger su cuerpo blando de depredadores y del entorno. Número 14. ¿Qué es una estrella variable? Una estrella variable es una estrella cuya luminosidad varía con el tiempo debido a cambios en su estructura interna o en su entorno. Número 15. ¿Por qué los flamingos son rosados? Los flamingos son rosados debido a los pigmentos carotenoides en su dieta que provienen de algas y crustáceos. Número 16. ¿Qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas es una teoría física que sugiere que las partículas fundamentales del universo son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes en lugar de puntos sin dimensión. Número 17. ¿Por qué los ojos de los gatos brillan en la oscuridad? Los ojos de los gatos brillan en la oscuridad debido a una capa de células reflectantes llamada tapetum lucidum que mejora su visión nocturna. Número 18. ¿Qué es una estrella binaria? Una estrella binaria es un sistema de dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Número 19. ¿Por qué las tebras tienen rayas? Las rayas de las tebras pueden ayudar a disuadir a los insectos, camuflarse en su entorno y confundir a los depredadores. Número 20. ¿Qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es una partícula subatómica que da masa a otras partículas fundamentales mediante el mecanismo de Higgs. Gracias. Por favor de darle me gusta para que el contenido le llegue a más persona. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita.